Más información www.mesmerism.com 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 Y todos los matos fieles los dejó de a uno. Todo se le perdía el mismo par, el mismo pie, el derecho, el derecho. Desde que yo era loca, no era la hora que me pagaran un mes para ir a llevar un par de matos fieles. ¿Y vos qué estás por allá? Yo ahorita estoy solamente ligada a jugar a mi bebé y trabajo por internet. Tengo como una empresa de drones. Sí. Entonces yo soy la que manejo todo el comercio de internet. Y entonces mando aquí algo social con Fabián. Entonces Fabián dicen que me lo despacho. Ah, no nos vamos a abrir con las asesorías desde acá. Porque es a mí que encanta todas las partes. Y ahorita pues lo del almacén, pero la que va a quedar aquí es Mami. No, pero aquí ves, tenés sopa muy bonita. Maki, vos deberías tener. De gusto. Mándate por allá. Más de la zona 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 de la zona. Y tú sabes, todos los que uno ve por allá, que son americanas. Sí, bien querido. Que uno va a dar a todos las alas. Ah, pero está ya todas las que te valga la pena. Porque no sé que también te vas a estar en la zona de la zona de la zona. Porque en el gran zona de la zona de la zona de la zona de la zona Tierra, que vienen con cristalas y negociaciones, que no nos van a quedar para fiestas y todo. Que no consiguen ni nada. Las que son altas de amargura deportiva, chantilas, que lindas. Si no tienes más que no conseguir. Quería traer también zapatos así de bebé. Estas como brillantes, que son los plateados que salieron. Pero lo malo es el costo del dólar. Si, ahorita no es negocio. Muchas gracias. ¿Y lo vas a tener acá muy caro? Pues no. 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 Lo que pasa es que el calzado pesa mucho. Ustedes les vieron muy costosos. Ese es el problema más que todo. Es el calzado. Y bueno, ¿cómo es esto? Bueno, ¿cómo estás trabajando? Es una cosa que te convierte en un hospital. No sé si te lo hiciste. No sé si te lo hiciste. ¿Tú estás haciendo práctica en el hospital? No sé si te lo hiciste. ¿Lo hiciste supuestamente en el hospital? ¿En qué estabas trabajando? ¿En qué estabas trabajando? No, porque yo no podía estar trabajando. Antes de que ya quisieron el parate. Pero ahora... ¿En qué estabas trabajando? He estado trabajando en una IPS en ese momento. Ya no estoy trabajando. Pero exactamente lo estoy haciendo en... Allá en la universidad. Perdón, me voy a estar aquí en la alcaldía. ¿Por qué vienes a la universidad? No, porque es más chévere. En la universidad no llega nadie. No, no. O sea, ya porque me metan la universidad. Apenas estamos empezando y la gente no sabe. Este va a perder tiempo. ¿Tiene una alcaldía? Claro, uno no lo sabe, sí. ¿No lo llevo esto? ¿Ya le llamo? Sí, no, lo quiero. Este porque tengo una cuente. Sí. Sí. ¿Tenemos un cauchillo? No, pero es un morir. Ah, o sea, los hijos ya vimos. Sí, entonces tenemos un cauchillo. Pero ¿de quién ves? De primo, ¿no? De lleno, ya no, pero no cuando no está. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, macho. Yo te voy a bajar. Me voy a bajar estas dos cosas. Te voy a bajar cien. ¿Tienes? Por las dos. Sí. Y este, ya yo arreglo porque esto es un regalo para mi mamá de cumpleaños. Entonces me toca... Listo. Y yo te traigo porque no tengo más plata. ¿No te puedes perder porque...? No, el papi me cobra, me echa la policía. No, no, no. No, no. Ya dijo, ¿no? No, no. ¿Qué van a decir que Fabiana? No, 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 no. El papi está lindo, ¿eh? No, pero el pantalón se te ve. El pantalón se te ve. Sí, sí, sí. El pantalón se te ve ese pantalón. Sí, no tengo más plata. Sí, sí. A mí se lo llegó. Es el 6. Le haría de guardar lo que yo te hago. Ya estoy. Sí. De lo guardo lo que necesito. Sí, no llegó más. Bueno, espérame porque... Pues como entro a trabajar, necesito una roca. O sea, esto no puede... No, porque ella dice que va a matar más, más. Porque va a matar un tiempo, linda. Sí. Sí. Ya yo tengo que ser toda una abogada. Le doy un descuantito especial aquí a la compañera. Oye, aquí la linda que venga, la hija. Sí, mira. Pero que linda dice que todo está bien. No, que más... ¡Ay! 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 ¡Y eso! ¿Qué más? ¿Qué más? Acá, acá. Acá, acá. ¡Aquí está el bote! ¡Ahí está el bote! ¡Nada! Se me ha quedado. Pero todo que sí se estaba. Pero vaya mi no pa. ¡Vaya, vaya, vaya! Sí. Vamos a ver acá. Se me ha acabado el bote. ¡Se me ha acabado el bote. Todo para ir a trabajar. Este es todo bonito. Es divino Pero aparte una vez ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acércamos algo ¿Qué haces? Quiero Pone esto de abajo Pero a la primera No, no, no Aquí estamos en el bebé Aquí voy a Tirar los minutos ¿Qué es? Ya sabía que yo venía Y yo acá salía Venga No, pero ya Estos son muy lindas Mira, está la tía Se la han visto ¿Sí? 15 personas Todas que entraron a la mirada ¿La tía no va a estar dando? No No, pero ¿y eso qué tal es? No, no, no No, pero ¿y eso qué tal es? Eso no me ha sido yo Ay, pero ¿por qué? Y una muchacha lo miraba y lo miraba Dijo Voy a tomarle una foto Le pregunto a la Modista si hay forma de darle a algún lado Porque a ella le queda Le queda Es súper belgado Pero los brazos le paseaban Sí Es que chiquito de brazos Sí No, no No, no Le puedo dar algo que tiene No, no le puedo dar algo que tiene A mí más que tiene Un encaje en el mismo Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tami? ¿Qué es esto? Ariadne Este semestre es el quinto año. Lo que pasa es que nos faltan las preparatorias y el tránsito de la preparatoria. Ya metimos tu tele, ¿qué nos van a definir? Tres quinto, ocho, siete, dos, cuatro, siete, dos, cuatro. ¿Vos damos el tema? Es que yo me acuerdo, ¿les ha contado cómo terminaste? No. ¿Vos qué estudiaste? Ingeniería industrial. Yo dije que es el turismo, creo que sea el de regional. ¿Qué te pasó? ¿Y esta qué precio tiene? Ahí está, creo que es ocho. ¿Veis? Mira qué lindo, eso está lejos. Mira, ¿qué tal le gusta los niños? Ahí hay, ahí hay. Ve, esa hay seis y ocho. Mira. ¿Cómo está la seis? Por la misma que no viera, pero mira. Pasa uno y puede arreglar y no encanta la misma expresión. Y entonces me dijo, no, pero busca mi administración, no, lo puedo... Sí, yo la voy a ir a pasar, la voy a ir a pasar. Sí, ¿qué hace uno aquí? Sí, la puede separar, sí. Separar. Separar. O comprarla. O comprarla también. O comprarla en el vestido mejor. Ah, pero del conecto. Del conecto. Ahí está, a lo mejor, ahora con todo un poco de vestido me queda bueno. Y notas que están. Ahí está, ahí. Mira qué lindo. Están teniendo calabruzo a naranja. Yo como soy tan tapina, no me acuerdo qué es eso, señor. Ya estaba de lado. ¡Cállate! ¿Quién te fijas vos? Pues sí, a mí me dijeron que me veía muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dicen que tenia los brazos ya? Largo, que lindo Yo me gustio blanco A mi me encantan pero siento que no me lucen ¿Por qué? Deje una falda de eso, sento los brazos y me la he puesto apenas la semana pasada a fin de mayo y todo Ay que lindo se ve falso Yo nunca me había visto con falda larga Siempre uno como tiene la cuestión de que los pies largos las faltas para los pequeños Pero ya las han mejorado Y esas faldas me parecen de falda larga Y entonces me puse falda larga porque así como que me la voy a poner a ver si soy capaz Y me puse zapatos bien andras que me sentía muy guayita No, mía mía, es para que ahora son los que yo No, mía, 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 mía No, mía, 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 mía ¿Puedo que no se vea? No, mía, 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 mía 1 2 2 2 2 3 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 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 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 20 20 20 21 20 22 22 22 22 21 22 22 22 22 23 22 23 25 23 25 25 22 22 22 23 22 23 23 24 25 25 25 22 25 25 25 25 25 25 27 26 27 28 28 28 29 29 25 29 25 26 28 27 28 28 28 30 29 30 30 30 30 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.